Cambiar de tema porque definitivamente hay un proyecto, hay un programa que está beneficiando a las familias rurales en extrema pobreza quienes están poco a poco definitivamente aprendiendo a ahorrar y a mejorar también sus ingresos económicos mediante este proyecto llamado Promoviendo una microfinanza rural inclusiva, más conocido como el PUNRI. ¿Qué significa esto? Bueno, es un proyecto que se inicia en junio del 2010 implementado por KER Perú y Agro Rural en asociación con el programa Juntos, el Banco de la Nación y el Instituto de Estudios Peruanos IEP. Para tratar sobre este tema se encuentran nuestros estudios, Julio Villanueva, quien es un director de servicios financieros de Agro Rural, a quien le damos la bienvenida en Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor Villanueva? Bienvenido en Noticias. Muchas gracias, buenas tardes. Y sin duda bastante interesados en conocer cómo va este proyecto de Promoviendo una microfinanza rural inclusiva porque por muchos años se dejó de lado quizás a esas zonas en donde sus pobladores querían acceder quizás al crédito, querían acceder de manera sencilla, de manera fácil a un negocio, ¿no? Entonces definitivamente se les veía parametrados. ¿Cómo ahora con este proyecto se ha mejorado? ¿A cuánto se está beneficiando? Bien. Buenas tardes, otra vez. La verdad es que el proyecto Promoviendo una microfinanza rural inclusiva en la cual hemos trabajado, como se ha mencionado, CARE, Perú, Agro Rural del Ministerio de Agricultura, el Banco de la Nación, el programa Juntos y el Instituto de Estudios Peruanos, el IEP, hemos alcanzado en el proyecto Promoviendo una microfinanza rural inclusiva alrededor de 7.000 mujeres del programa Juntos que ya tenían la condición de haber estado dos años recibiendo la transferencia monetaria condicionada. Ahora, ¿estas mujeres han sido previamente capacitadas? El propósito del proyecto era justamente transferir conocimientos para que las señoras, tomando confianza en el sistema financiero y con los conocimientos acerca de sus derechos y sus obligaciones para con los servicios que ellas tomarían, pudiesen estar en mejores condiciones. Nosotros tenemos justo acá un cuaderno que se llama el cuaderno del participante de esta alfabetización financiera, de ahorros, en donde parte por parte se explica cada paso que hay que seguir para poder manejarse dentro del sistema financiero y de una manera didáctica, que es este de acá, este libro bastante interesante. Explíquenos un poco, por favor, cómo así se tiene la idea de hacer esto. Pero antes que me explique, vamos a ir a... Estamos hablando con el señor Julio Villanueva, a quien le agradecemos nuevamente por estar acá en N Noticias, subdirector de Servicios Financieros de Agro Rural, sobre este importante proyecto que es promoviendo una microfinanza rural inclusiva porque existieron pueblos abandonados durante mucho tiempo y su población no sabía cómo acceder quizás a un crédito o cómo los trámites que tenía que hacer también o a dónde se podían quejar. Bueno, con este proyecto sin duda se está avanzando. ¿Cuáles serían los resultados al momento? Dentro de los resultados más destacables tenemos el que de las 7 mil mujeres del proyecto PUNRI, más del 70% ya tiene ahorros de manera activa. Es decir, que hacen movimientos de abono, retiro, retiran, cargan. Perfecto. Más del 70%. Otro logro del proyecto es que alrededor del 15 al 20% está en condiciones de recibir crédito, pero está en condiciones de recibir crédito de una manera equitativa para con las instituciones del sistema financiero. Ahora, hablando sobre eso también, ¿y cuáles son esas herramientas que ellas necesitan? Porque sin duda se necesita que existan entidades financieras también en estas zonas rurales. ¿Están llegando a los pueblos o se están llegando a estas zonas de difícil acceso? Por eso, el sistema financiero tiene el reto de ampliar su capacidad de trabajo. El sector urbano cada vez está más saturado, de modo tal que a mediano plazo el sector rural tiene que ser incorporado. En esa lógica es que, por ejemplo, el sistema financiero ha crecido en cuanto a agencias, pero ha crecido 10 veces más en cuanto a agentes. Exacto. Se ven muchos agentes, por ejemplo, en tiendas, en farmacias, por ejemplo, en boticas, en panaderías a veces, en estos lugares. En bodegas. En bodegas, sobre todo. Ahora, ¿cuáles son los lugares, por ejemplo, estos distritos rurales en donde se está ejecutando este proyecto actualmente? El proyecto se ha ejecutado en Coporaque, en el Cusco, San Jerónimo, en Apurímac, Huanta y Luricocha, en Ayacucho. Pero lo que se ha aplicado es una metodología que ha producido, que ha diseñado Agro Rural, que es una metodología que se ha aplicado, además de esos cuatro distritos que he mencionado, en siete distritos adicionales a nivel nacional, en Cusco, en Puno, en La Libertad, en Ayacucho. Perfecto. Ahora, también hay un seguro, ¿no? Tengo entendido que se está aplicando en diferentes lugares, como en Guacabelica, por ejemplo. La metodología que hemos diseñado se basa en transferir capacidades para que las personas asuman el valor de los servicios financieros. Y en esta lógica, entonces, se empoderan y hacen transacciones de igual a igual con el sistema financiero. Muchas gracias por haber venido, señor Villanueva. Muy amable por haber conversado sobre este tema importante, sobre este proyecto, y seguramente vamos a estar ampliando también, sin duda, sobre el proyecto.